Es muy probable que muchos de ustedes ya se hayan topado con la siguiente noticia en las redes sociales. Me refiero a una que reza que en Capcana, entre Punta Cana y Capcana, las autoridades de migración fueron a hacer una redada y se encontraron con que más de 2.000 nacionales de la vecina nación los estaban esperando. Que tomaron machetes, piedras y no solo agredieron a las autoridades de migración que tuvieron que replegarse, sino que a las personas que ingenuamente, desconociendo, ignorando lo que les esperaba, transitaban por allí. Varios vehículos de gente que iba quizás a pasarse, digamos, un día o dos allí, porque estamos hablando de ya finales de esta semana, o gente que iba a cosas de trabajo, o gente que simplemente vivía ahí. Entonces, sus vehículos fueron impactados por las pedradas. Habría que ver si los seguros también cubren eso, porque el trago amargo será aún más amargo cuando reporten en el seguro esos impactos y digan que fueron nacionales de la vecina nación que hicieron eso, y se encuentran con el trancaso de que el seguro no cubre ese tipo de siniestro. Entonces, vamos a reflexionar sobre esta muy desagradable noticia. Atención producción, este es el primer reflejo, el primer, digamos, resultado, la primera consecuencia del polémico anteproyecto de ley que está ahora mismo en la Cámara de Diputados. Dos mil nacionales de la vecina nación revela sistematicidad, revela planeación, pero también detrás de lo sistemático y de lo planeado está la convicción. Y lo que motiva esa convicción es saber que la comunidad internacional está presionando al gobierno dominicano a un punto tal que no le queda más remedio que acatar. Ese acto de encono que se dio entre Punta Cana y Cap Cana, en donde se aglutinaron más de dos mil nacionales de la vecina nación, es resultado de esa bendita ley, es la somatización social, ¿no?, que te viene en estrago de ese anteproyecto de ley, y ni siquiera se ha aprobado. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque lo que tenemos que concluir nosotros es que si ellos se sienten con derecho de obstaculizar el tránsito de una vía X en un país que no les pertenece, ¿qué no será ya cuando en ese país que no les pertenece haya un marco jurídico que les dé privilegio o privilegios? ¿Usted está comprendiendo por dónde yo voy y por qué razón nosotros tenemos que oponernos a esto? Oigan lo que estoy diciendo. Esos dos mil haitianos actuaron guiados por el espíritu de ese anteproyecto de ley, señores. ¿Ustedes no dudan eso? Usted es tan ingenuo, ¿sabe qué? Su ingenuidad, entonces, está poniendo en peligro la dominicanidad, señores. Dos mil haitianos atacando a las autoridades de migración. Pero vámonos a lo semiótico, a lo que yo llamo la semiótica del poder. Eso no ocurrió en cualquier parte de República Dominicana. Eso ocurrió en Punta Cana, señores. Y ahí el asunto se hace dos veces más grave. En todos los sentidos, porque se trata de una de las zonas más exclusivas del país. No respetaron eso. Pero lo segundo es que si de repente un turista de cualquier otro país ajeno a eso se encuentra con ese show, olvídese, que ellos no van a pensar que el de Tez Oscura está atacando sin razón al que viene en la camioneta que dice migración. Es lo que va a pensar o ellos lo que van a atinar a pensar es que esa gente está defendiendo sus derechos y que está reaccionando porque de antemano existía un maltrato. Y ahí viene entonces la publicidad negativa de gratis para República Dominicana. Pero punto número tres, de que haya sido un Punta Cana o Capcana. Entonces, quiere decir que los empresarios de allí hasta cierto punto, digamos que promueven el sentido de pertenencia de esa gente. Todo con tal de que simplemente les trabajen y punto. Esto es muy grave. Más, yo quiero pensar que cuando se dio la noticia se exageró. Vi la fílmica. En efecto, tenía que ver unos cuantos cientos de nacionales de la vecina nación ahí. Quizás no necesariamente dos mil, pero vamos de mal en peor. Y no crea que yo hablo de lo malo guiado por el morro. No, lo hago para que usted reaccione. Porque, por ejemplo, ahí vi un video de Eduardo Estrella diciendo a la opinión pública, acompañado de otros colegas políticos en el Senado, que ese anteproyecto de ley es un asunto ya internacional al cual se han acogido otros países. Y aquí yo le respondo a Eduardo Estrella, a don Eduardo Estrella, que me merece todo el respeto porque nunca ha sido vinculado a un caso de corrupción. Porque a pesar de ser ministro de obras públicas en los tiempos de Balaguer, siempre tuvo el tino y los pies aterrizados para, digamos, llevar un estilo de vida frugal, un estilo de vida sin ostentación. Se quedó viviendo en la misma casa, en el mismo apartamento, a men de ocupar uno de los cargos más lucrativos que puede ocupar cualquier político. Ministro de obras públicas. Entonces, él dice, oigan esto, él dice que esa ley ya se ha adoptado en otros países del mundo, que es un marco internacional. Como que si por ser internacional, ya eso a priori, ontológicamente, la avala. O sea, en su esencia misma, ya esa ley sería buena para República Dominicana. Ignorando ver dos cosas. ¿Qué está pasando en Suiza hoy día? ¿Qué está pasando en Francia? ¿Qué está pasando en Inglaterra? ¿Qué está pasando en Alemania? Que son países que acogieron marcos jurídicos similares a ese. ¿Saben ustedes qué está pasando? Bueno, que esos países están patas arriba. Número dos. Y en caso de que sea bueno, que no lo fue, para otros países. ¿Tiene por qué serlo para República Dominicana? ¿Acaso tienen esos otros países que ya se acogieron a ese marco jurídico? La inminente, esa es la palabra, la inminente amenaza de millones y millones de personas que entienden que esto les pertenece. Claro que no. Por supuesto que no. Entonces, don Eduardo Estrella, luego de dar esas premisas, habla de que van a estudiar la ley. Caballero, no puede ser algo bueno para República Dominicana estudiar para reformular algo que en esencia es malo. Usted me comprendió, don Eduardo. Aquí el asunto, el problema no es estudiar para reformular. El problema es de que en sí de entrada ya estamos mal. ¿Y por qué estamos mal? Porque República Dominicana como tal exhibe logros sociales. Me explico. No es verdad que el norteamericano común, por ejemplo, lidia con el racismo, con el nivel de sabiduría social que se maneja, por ejemplo, la sociedad dominicana en su conjunto. Nuestro mestizaje ha prohijado una cultura de convivencia de la cual, por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica no puede hacer gala. Por más que sea la superpotencia, en el renglón de la convivencia social, nosotros somos un país humanamente más desarrollado. Ojo con esto. Al menos en eso. Por lo tanto, en ese ámbito, una potencia extranjera o un organismo supranacional no puede darnos lección, por así decir. Número dos. Aquí, como no tenemos un problema, que se pueda encasillar eso que se tipifica ahí, no tenemos por qué adoptar esa ley o ese marco jurídico. Y número tres. Y aquí viene el gran problema. El gran problema que hace que cualquier formulación o reformulación de esa ley no sea suficiente. Que lo suficiente es no aprobar eso y punto. ¿Saben cuál es el gran problema? Y no lo han dicho. El gran problema es que bajo el marco de lo que describe esa ley, cualquier haitiano, literalmente hablando, cualquier haitiano puede acogerse a todos los privilegios que se están decretando ahí por ley. Porque es una nación en donde más del 70% de su población no está documentada. Ergo, lógicamente, bueno, si no están documentados, están indocumentados. Entonces ya ahí de entrada tenemos un 70% que califica. Pero el 30% que queda, que estoy siendo generoso, ese porcentaje que queda ya podrá aludir otro tipo de situaciones que lo hagan vulnerable. Como por ejemplo, hay un periodista famoso de Haití que fue secuestrado recientemente. Se me escapa ahora mismo en la premura de las grabaciones el nombre. Un periodista famoso de Haití que fue secuestrado y una banda está pidiendo 200 mil dólares por él para liberarlo. No es la banda de barbecue. Pero ¿qué significa? Oigan esto. ¿Qué significa que se secuestre a un periodista? Bueno, significa que en ese país ni siquiera tienen filtros. Ya ni siquiera hay filtros. Usted puede, no es lo mismo secuestrar a un periodista famoso que secuestrar a un empresario. Si usted en su lógica del mal tiene cierto juicio, usted dice, bueno, el empresario es una figura que mucha gente entiende que por ser poderoso y tener dinero algún día tiene que pasar un trago amargo. Conclusión, es menos perjuicioso para mi imagen si es que cabe protegerla siendo bandolero, que ellos secuestran a un empresario. Pero si secuestra a un periodista, la gente difícilmente vea en un periodista algo malo. Es un ente social lineal que pasa sin fricción a no ser que se trate de un comentarista político que haya fijado postura por un partido X. Usted sabe por default que posiblemente si lo secuestra se dé en lo político, aunque haya quienes no lo apoyen. O sea, no es lo mismo secuestrar a un empresario que a un político. Cuando usted, empresario periodista quise decir, cuando usted secuestra al periodista ya visto desde fuera, nos damos cuenta de que se trata de una sociedad que no tiene el más, repito, el más mínimo filtro. ¿Y por qué traigo esto a contexto o a este contexto? Bueno, pues porque en el marco de esa ley también perfectamente se pueden colar miembros de banda que lo único que van a tener que hacer es acogerse de boca. Ah, yo esto, tan, tan, tan. De hecho, ¿por qué esa ley es un absurdo? Bueno, pues porque la cultura occidental nos ha enseñado que para que algo tenga el manto de lo veraz tiene que ser comprobado y lo comprobado o lo comprobable no se limita al lenguaje. Si se limitará al lenguaje en un juicio lo que se hiciera sería una discusión retórica y punto. El que mejor retórica tenga, el que mejor dialéctica exhiba, ese va a ganar. No, en un juicio se hace un proceso de investigación, se llevan pruebas. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que el lenguaje no es suficiente o queda a deber cuando se trata de precisar la realidad. Entonces, este anteproyecto de ley lo que hace es darle la espalda a la cultura de formación de conocimiento y de constatación de la realidad porque se limita al lenguaje. Yo fui secuestrado, yo esto, yo lo otro, acójanme, ya, venga. Pero con ese ejercicio, dos o tres o unos cuantos, no sé, miembros de bandas pueden caer perfectamente en República Dominicana y peor aún, delinquir sobre la base de que tienen un marco jurídico con el cual pueden escabullirse. A ese nivel están las cosas, señores. Así de, digamos, de serias y complicadas con este asunto. Hay una opinión que vi en redes sociales de Federico Jóvine que se la voy a robar y la voy a colocar en este capítulo ya en la parte final. para que ustedes también lo escuchen porque lo que plantea Federico Jóvine es así al 110%. Y yo le digo, Federico, óyeme, no te sientas mal en coincidir con sectores, como se dice por ahí, ultranacionalistas. Porque en esta vuelta tenemos que estar simplemente todos a una. Ese proyecto es el acta de defunción de la nacionalidad dominicana. Por no hablar de traición, por no hablar de traición y me siento absolutamente avergonzado de tener que coincidir con personas, sectores e intereses a los cuales desde que tengo uso de razón he adversado no solamente por herencia familiar sino por conciencia individual. Pero sí, tengo que coincidir con ellos y tengo que darles la razón a quienes han dicho por décadas que hay un plan definitivo para aniquilar la identidad y la nacionalidad dominicana. De nada sirve que hagamos muros de dos metros, de cuatro, de seis, que le pongamos alambradas, foso, minado, tanque, le pueden poner un cinturón de cobalto como quiso MacArthur en la guerra de Corea. De nada sirve si este proyecto de ley es sancionado y aprobado. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo cuarenta mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!